Ya está viéndose un resultado en lo que es la presión por parte del narcotráfico y que se está notando, como muy bien decía el delegado, eso hace que ahora se vayan viendo otras necesidades, que es lo que tenemos que empezar a ir abordando y ir estabilizando la situación hasta que vayamos teniendo un control desde también lo que sería toda la acción social, que es también otro de los puntos que vemos como prioritarios. El trabajar porque haya partes de esta juventud que enaltece de alguna manera esta manera social del narcotráfico y que podamos ir trabajando porque se den cuenta de toda la cara oscura. Son las primeras conclusiones de la delegada del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, Azucena Martín, tras su reunión hoy en Algeciras con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la comarca. Un primer encuentro en el que se han analizado el avance de las medidas en materia de seguridad que se han puesto en marcha los últimos meses para luchar contra el narcotráfico en la zona y que, según señala, ya está dando sus frutos. No obstante, según ha señalado el coordinador de la Administración General del Estado en el campo de Gibraltar, José Medina, siguen encontrando obstáculos, sobre todo en el ámbito judicial. Ahora mismo el principal problema lo estamos teniendo con la judicatura, con los juzgados de instrucción que ya estaban saturados con anterioridad y este incremento es el que los está poniendo en una tesitura. Ahora mismo el principal problema es que los juzgados de instrucción, tanto de Algeciras como de La Línea como de San Roque, que tienen una importancia notable, pues tengan esta implementación porque es verdad que esto es un proceso que en el momento que se pone en marcha va derivándose en otras cuestiones. Ahora mismo también hemos comentado el problema que nos genera el tema de la destrucción de la mercancía incautada, que parece una tontería, pero cuando se habla de estos volúmenes pasa a ser un problema. Posteriormente la delegada del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas se ha reunido con los representantes del tejido asociativo de la comarca, que solicitan un incremento de los recursos procedentes del Plan Nacional sobre Drogas para el campo de Gibraltar. El Plan Nacional, al fin y al cabo, lo que tiene que hacer es coordinar aquellos recursos, tanto que tienen que ver con comunidades autónomas, con instituciones públicas que tienen que ver en el Estado, en los municipios, y coordinar esos recursos y también dotar económicamente para poder desarrollarlos, tanto en lo que es la demanda como en lo que es la oferta, el control de la oferta y apoyar todo lo que tenga que ver con que la demanda vaya reduciéndose y sobre todo vaya aumentando en edades el inicio en drogas para que no sea lesivo cuando este se da. Este es nuestro también mayor reto. Y nosotros lo que queremos y lo que vamos a ver, qué fórmulas podemos encontrar, de que venga al campo de Gibraltar parte de ese dinero de los bienes de comisarios narcotráficos. Primero, porque entendemos que en estas zonas donde más daño está haciendo el narcotráfico, supongo que junto con Galicia, y para nosotros esos fondos tienen un doble valor. Primero, el valor económico de poder hacer programas, como bien decía ella, para reducir la demanda y para que la edad de inicial consumo sea mayor, pero también para sensibilizar a la sociedad y a nuestros jóvenes, que ese es un problema que nosotros tenemos añadido a otros lugares de España, de que no vean en el narcotráfico una fuente de riqueza y una forma de vida. La delegada ha concluido su visita a Algeciras con un encuentro con las asociaciones de vecinos de las barriadas de La Piñera y El Saladillo para conocer in situ la realidad de esta zona de la ciudad. Por último, señala que esta comarca tiene una gran similitud con Galicia y, por ello, no descarta tener contacto directo entre las asociaciones de la zona y Galicia para aplicar medidas similares en la lucha contra el narcotráfico.